Hola, 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 muy buenos días, amigos y vete desde la cancha Perú, en esta oportunidad estamos desde el estadio Niño Eres, Manuel Bonilla y Miraflores, donde está jugando el cuadro local, Deportivo Independiente Miraflores frente al visitante, Cultural La Molina de Puente Piedra, es el partido de vuelta de la tercera fase del Interligas. Vamos a llevarle toda la información de este encuentro, hasta el momento, Piero, a ver, coméntanos ¿Cómo ha ido transcurriendo? Llegó la barra también del equipo de Puente Piedra Vamos a venir el 22, que era Matos Encuentros de ellos, ahora estamos con el partido de Eldin de Miraflores enfrentando a Cultural La Molina de Puente Piedra Venía por ahí Eldin con el número 14, va a rematar al arco Nooo, es recién ingresado, se encontraba en la media luna Su presencia a la cuarta fase del Interligas Va a venir, Eldin Quería meter el centro, buscando a su compañero Deportivo Independiente Miraflores, se va Choro, levanta la cabeza Choro sin cruz del área, le dan en pase, no Ahí la tiene el jugador, uy, saca el centro Casi, casi, se aproxima, está pisando Área contraria constantemente a la gente de Eldin Ay, 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 le falta la definición Tiro libre para la gente de Deportivo Independiente Miraflores Vamos a ver si bien, no, jugaron corta Ejecutaron, pero sin embargo viene la gente Del Deportivo Independiente Miraflores Acá, el remate, ahí El número 12, José Heredia Bien atento, el número 1 Del equipo Cultural La Molina Ahora se viene con el número 16 Ya se viene Cultural La Molina Se asocia muy bien También, por ahí, el jugador pisando Reclamaba la gente Y barra uno Borges Para que ustedes también hagan imaginaciones Va a poner Borges Finalmente Abel y Nostrosa Tarazona Saludos para la gente de Defensor Tarkalá En Chorríos Claro, Tarkalá fue uno de los protagonistas En años anteriores del Interliga Tenía como delantero Aguano Con el capo de la gente visitante ¡Gol! ¡Gol! De Cultural La Molina De Puente Piedra ¡Gol! ¡Gol! De Cultural La Molina De Puente Piedra Lo hizo el 16 Adrián Rebaza Gol del cuadro visitante Y esto se pone bonito Uno para Cultural La Molina De Puente Piedra Que juega más con ganas Con actitud Pero con poco fútbol Contraataca la gente De Linn Al Burkett Que le lanza un paseo en profundidad Choro ¡Saca el remate! ¡Gol! Que el azar con su delantero Despeja desde el fondo El back central Del Linn Y en estos precisos momentos El juez principal Toca el pitazo final Acaba el encuentro Ha clasificado El Linn de Miraflores Ya se encuentra En la cuarta fase Del Interligas Del Interligas